Snakey off-white, cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes, ve ya acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volvió ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca En el marcho, cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 ah Nicodaldi produciendo Pero miran que es ese Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho No hay key of white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volvió ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta tan derecha de tu boca Tarara, cuando diga y pongo el tarara, tarara Estás tan buena que nadie se anima a encarar Pero ahí es cuando entro yo Pero ahí es cuando entro yo Al otro rito, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres, hago violento En el Mercedes a doscientos En cinco llenos, tenerte una meme haciendo Mami, escándalo Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te beses estoy pensándolo Me gusta hacerme difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, ven que te llevo amor Por tanto amor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven que te llevo amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho O no te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Pero mi gran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fercho Snakey off white, cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ay fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Parará, cuando diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rito, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llevo tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta hacerme difícil pero combo no No puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 que te llevo amor Por tanto amor En el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 que te llevo amor Decimo amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho O no te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Pero miran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fercho Snakey off white, cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte, ponte A mover cuanto antes estás, bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ay fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volvió ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo, al otro rechózalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llenos tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te veste y pensándolo Me gusta hacerme difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ver, Ver, ven que te llevo amor ¿Por qué te mol? En el marcho, escuchando Fercho Ver, Ver, ven que te llevo amor De近o, amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho O no te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 Nicodaldi produciendo Pero miran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fercho Snakey of White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Y cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande hecha de tu boca Tarará, cuando diga y pongo el tarará, tarará Estás tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres, hago violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta hacerme difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, que te llevo amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Pero mi gran que es ese Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho No hay key of white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estás Ve, ya acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho En el marcho, escuchando Fercho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ay fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volvió ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta el candela detrás de tu boca Cuando diga y pongo el tarara, tarara Estás tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechózalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres, haga violento En el Mercedes a doscientos En cinco llenos, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te dé, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho Escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Por tanto amor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Decimo amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Nicodaldi produciendo Pero miran que es ese Yeah, cake, uh, en el El marcho, escuchando Fercho No hay key of white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta que ande detrás de tu boca En el marcho, cuando diga y pongo el tarara, tarara Estás tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llenos, tienes tu nombre a mi haciendo Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta hacerme difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, que te llevo amor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, que te llevo amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Ven, a mi gran que es ese Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho No hay que ir, no hay que ir Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de dar No puedo dejar de mirarte Te ponte a mover cuánto antes Te ponte a mover cuánto antes Estás, bella, acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ay, fumeteo Tú me pides más, yo nunca lo freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llenos tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te desiste y pensándolo Me gusta ser más difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, que te llevo amor Por qué temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, que te llevo amor Por qué temor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Pero miran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Ferchow Nike y vos fue cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Ferchow Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Ferchow Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, hay fumeteo Tú me... How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself And she hear nothing good I see all the flames Pide más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Estás tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro richo, saló En el marcho, escuchando Ferchow Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Ferchow Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llenos tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Te gusta ser más difícil pero como no No puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Ferchow Ven que te llevo amor, cortate amor En el marcho, escuchando Ferchow Ven que te llevo amor, decimo amor En el marcho, escuchando Ferchow Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Ferchow Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho O no te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Pero mi gran que sé